Bueno, yo nací aquí el 27 de enero de 1964, aquí en la ciudad de Posadas. Digamos, mi barrio de infancia es el barrio de los aguacates, donde era mi casa paterna y donde es mi casa paterna. ¿Cómo fue su llegada a la municipalidad de Posadas? Bueno, mire, yo en el año 91 me recibo de ingeniero, soy egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, y bueno, como todo, vengo a mi ciudad natal, digamos, a tratar de conseguir trabajo. Y mi padre conocía en ese momento al presidente del Consejo Deliberante, que era don Julio Roberto de Aviña, y bueno, a través de él le comentó que tenía un hijo que era ingeniero y que quería trabajar, y agradecido eternamente a don Julio, porque me dio la posibilidad, digamos, de ingresar aquí a la municipalidad como empleado. Por eso es que hoy lo fui a buscar para que él me entregue la placa. ¿Hoy cuántos años de servicio tiene? Mira, tengo 25 años de servicio y siempre estuve en el área operativa, digamos, me tocó trabajar en la Dirección de Obras Públicas, y ahora también en el área de servicios públicos. Siempre mi desempeño fue en esos dos sectores de la municipalidad. ¿Qué significó para usted el trabajo a lo largo de todos estos años y qué le dejó a usted en el crecimiento personal y demás? Mire, cuando uno llega a los 25 años, uno piensa simplemente en agradecer, ¿no? En agradecer a mis padres que me dieron la posibilidad de estudiar, hoy ya no están conmigo, a todos mis compañeros de trabajo, ¿no? Que durante todo este año, de los cuales cuando ingresé pude aprender mucho y ahora ya de grande poder enseñar todas esas cosas que me enseñaron, digamos, y después una permanente vocación de servicio, digamos, ¿no? Aunque el empleado municipal por ahí no sea bien mirado por toda la sociedad, digamos, la tarea que se realiza es titánica. Y la verdad es que agradezco a todos mis compañeros municipales el acompañamiento desde el lugar en que me tocó trabajar, porque la verdad que no puedo más que decir o dar palabras de agradecimiento. ¿Cuáles serían sus palabras de cierre en el marco del Día del Empleado Municipal? Lo que decía el Intendente hace un ratito, que todos los empleados municipales que entiendan que tenemos que estar al servicio de la gente, que nuestro patrón, el que nos paga sueldo, es el vecino, y que tenemos que estar permanentemente al servicio de ellos y trabajar como lo venimos haciendo siempre, con voluntad, a veces con pocos recursos, pero siempre poniéndole el corazón al trabajo, digamos, ¿no? Muchas gracias.